que dure el bellaqueo para bajar bellaqueo que dure el bellaqueo 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 ahora ponte bien suelta en pr fais Martín Remix Préndeme la bocina que está muy calado en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Dios me imagina si se me sube encima Prendeme la bocina que está muy calado en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Dios me imagina si se me sube encima Dame un breakcito ahí que es mi turno La cojo y 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 Dentro, dentro, dentro Baja bien lento cuando yo le meto Baja bien lento cuando yo le meto Baja bien lento En el party con Flow Moná Jiménez Meten, 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 meten Perfecta para soltarla, para soltarla por el culo, culo, por el culo, por el culo Perfecta para soltarla, para soltarla, por el culo,culo, por el culo, por el culo Vamos a darle lento al play game La quieres tomar lento, to, 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 to. Muevelo duro, yo te lo digo, que tú estás bien buena ahí. Lento, 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 to. Muevelo duro, yo te lo digo, que tú estás bien buena ahí. Tú ve que aquí ando yo a sotar. DJ va perrion, 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 perrion. Muevelo duro, yo te lo digo, que tú estás bien buena ahí. DJ va perrion, 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 perrion. Muevelo duro, yo te lo digo, que tú estás bien buena ahí. Pa' que prenda un fili, fili, prenda un fili, fili. En el party Para que prenda un fili fili Correga un fili fili Todas las solditas se ponen a bailar De perreo un obra que si cuando es mía De perreo unремa que si cuando es mía En el party con flomo la Jiménez Mete 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 Por el culo 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 En el party que te mete 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 Por el culo 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 Yo tengo una gata que le gusta Con mambo, mucho mambo La vuelta quiere tento ¡ thats me! Se acabó, se acabó, vamos a botarla así Sube el boludo pa' que suene el fuego Trabajando, trabajando, te voy a dar por detrás Trabajando, trabajando, trabajando Toma tembo, toma tembo Le voy a dar tembo, tembo Oye, guerra Trabajando Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar por detrás Trabajando, trabajando Los tenemos temblando Que aguanten presión Vamos a azotar, azotar, azotar A la vez que las azotan, las azotan Vamos a azotar, azotan A la vez que las azotan, las azotan Ese booty rebota, rebota Lajasotos, cajasotos, cajasotos Ese booty rebota, rebota Y dale lento, y dale lento Ese booty rebota, rebota Lajasotos, cajasotos, cajasotos Ese booty rebota, rebota Y dale lento, y dale lento No me lees el culo a estos cabrones A mí te le empuña, a mí te le empuña A mí te le empuña y no pares Oye, como los mato al doble Y cuando me vean por ahí Grítame, golpe, golpe No te olvides de decir que Tú quieres paqueo, tú quieres perreo 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 Pero no te olvides de decir que Perreo, 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 perreo Trap al piso, trap al piso 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 Te gusta tu mini y tu grave, yo enrizo Dale pal piso, trap al piso Me gusta tu mini y tu cabello enrizo Dale pal piso, trap al piso Trap al piso Trap al piso, trap al piso Mami, yo te traigo lo mejor del perreo Pa' que muevas ese culo entero Pa' que muevas ese culo Lento, lento, otro rayo te doy por detrás Otra noche me la paso peleando Lento, lento, otro rayo te doy por detrás Extra, perreando Siente el boom, boom de mi etérico Siente el boom, boom de mi etérico Extra, perreando El perreo ya pesó, el perreo ya pesó El perreo ya pesó Lo que me dice en los palitos oscuros El perreo ya pesó, el perreo ya pesó El perreo ya pesó Cacheteo, cacheteo Patrera, 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 patrera Picha culera, picha, picha culera Patrera, 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 patrera Picha culera, picha culera Solo quiero sexo, el amor pasó de moda Yo te vi y te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tú y yo presta hoy que rompa y que ponte Ponte pa' mí, rompelo ahí Yo te vi y te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tú y yo presta hoy que rompa y que ponte Ponte pa' mí, rompela ahí Culeo, 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 ponte pa' mí, rompela ahí. Culeo, 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 ponte pa' mí, rompela ahí. Tú eres aburrido como un lunes y yo la motivo como un zapato. Y yo la motivo como un zapato. Vamos a darle, vamos a darle, toma, 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 toma Oye chicas vene acá, que te voy a penetrar Que te voy a chamar Mueve de inovar Mueve de inovar Mueve de inovar Y si se pone despandes porque quiere Toma, Tome, Toma, Tome, Toma, Tome. Por eso Toma, 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 Toma. Rendar fili, fili, fumando pasto Rendar fili, fili, con este mamita 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 En llamar al cargo Te voy a, te voy a dar Te voy a dar Mami, que ora la cintura Mami, que ora la cintura Se volta louca Se volta louca Se volta louca Se volta louca Dile a tu vato que yo no corro con juega Dando con el combo de los rompe discoteca Oíste Para que toque, prende el envidio Este es el remix Aquí llego El que hace que fude